Gracias por ver el video. Los personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César. 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 Bienvenidos esta vez a la historia de G.O. von Lenguerke en Zapatoca. De este personaje se ha escrito y se ha dicho mucho. El Zapatoca Pedro Gómez Valderrama escribió la conocida novela La otra raya del tigre, que posteriormente fue llevada a la televisión. También el Zapatoca, Luis Serrano Gómez, escribió por los años 40 una obra de teatro sobre Lenguerke. Esta obra fue presentada a mediados de los años 40 aquí en Zapatoca. La periodista alemana Katzoyd Mechel, auspiciada por un fondo cultural de Alemania, hizo un documental sobre Lenguerke para ser presentado en un canal de televisión público en ese país germano. También en Zapatoca con frecuencia recibimos la visita de historiadores, de periodistas, de escritores, de estudiantes, de extranjeros que vienen a buscar información sobre este enigmático aventurero. Veamos entonces un documento de la época con sus datos biográficos. Georg Ernst Heinrich von Lenguerke, nacido en Dunsen, Alemania, de profesión comerciante. Su padre, Johann Abraham von Lenguerke, nacido en Bremen, de profesión comerciante, hasta 1819 en Bremen. Y en 1819 compró la casa señorial von Lenguerke en Dunsen y desde allí dirigió el comercio de lencería. La madre de Lenguerke, Johanna Wilhelmin, Emily Luterlott, hija del predicador de la corte y superintendente John Fred Luterlott, de Halle, cerca de Bodenward. El matrimonio tuvo siete hijos, siendo Georg von Lenguerke el penúltimo de ellos. Georg von Lenguerke salió de Bremen hacia Colombia en 1852. Mantuvo siempre contacto con su madre en Dunsen y la visitó más tarde. Georg von Lenguerke indujo a varios alemanos para que le siguieran a Colombia. Uno de ellos, su hermano menor, Emil von Lenguerke, le ayudó un tiempo breve en sus negocios. Pero sobre todo, se llevó a su sobrino Paul Lorent, hijo de su hermana mayor Hermine y del doctor en medicina Edward Lorent a Colombia. Paul Lorent era comerciante y cónsul alemán en Bucaramanga y regresó a Alemania entre 1885 y 1888. El motivo por el cual Lenguerke salió de Alemania rumbo a Colombia fue a raíz de un duelo que sostuvo con otro personaje, quien murió a consecuencia de este mismo. Por este motivo fue perseguido Lenguerke en Alemania y tuvo que escapar de ese país. El por qué se vino a Colombia no es claro, pero sí se dice que escogió a Bucaramanga por la gran cantidad de alemanes que ya estaban establecidos en esta ciudad. Lenguerke apareció por primera vez en Bucaramanga allá por los años de 1852 a la edad de 25 años. Oigamos una descripción suya. Era persona de agradable trato, cortés y amable, al parque obsequioso y de un genio alegre que se hermanaba con su habilidad de un buen pianista. Sobresalía en las reuniones por sus buenas ocurrencias y se distinguió por el respeto que siempre manifestó en sus actos públicos a la religión católica, que no era la que él profesaba, lo que le trajo muchas simpatías. Lenguerke no se casó, pero tuvo al menos dos hijos, a quienes constituyó herederos por escritura de la notería de Zapatoca número 245, el 18 de agosto de 1880. Por medio de la cual donó a Guillermo y Federico, de 9 y 7 años respectivamente, hijos de Benita Vargas, natural de Bucaramanga y vecina de Zapatoca, una casa de tapia y madera en Bucaramanga, la octava cuadra al oriente de la plaza principal. También hay información de la existencia de una fotografía, de fotógrafo anónimo, en la cual aparecen Fenicia Vargas con sus dos hijos, Emilio y Cristian Lenguerke. Puede ser que haya una equivocación en los nombres de los hijos, o puede ser también que con esta señora Vargas Lenguerke haya tenido otros dos hijos, a los cuales les haya dado el nombre de Lenguerke. Lo cierto es que el apellido Lenguerke se encuentra en Santander, pero en la actualidad, en nuestro municipio de Zapatoca, este apellido ya no se encuentra. Bien pronto, Jehová Lenguerke estableció negocios en Bucaramanga de compra y exportación de los productos de la región, de la región, cigarros, café, quina, sombreros de paja y otros, y la importación de mercancías de Alemania. La casa donde nació Jehová Lenguerke aún existe. Al morir la señora Emily en 1888, sus hijos sobrevivientes resolvieron que esa mansión, con sus terrenos aledaños, quedara como propiedad familiar para vacaciones. Tiene aproximadamente 15 hectáreas de jardines, parques y bosques, y esta habitación aún se llama Casa Von Lenguerke. Lenguerke estableció sus negocios principalmente en Bucaramanga. Allí creó la empresa llamada Lenguerke y compañía para la exportación de productos de la región. Para ver la importancia que tenía Lenguerke en el comercio de la región, oigamos algunos datos. En el primer semestre de 1868, salieron por el puerto Santander de Barranca Bermeja 2.420 bultos de mercancías, de los cuales 1.992 a nombre del señor Lenguerke. Y se exportaron para el exterior 2.800 bultos de aguardiente, azúcar, añil, batán, café, cigarros, cueros, panela, quinas, sombreros y tabacos, de los cuales 2.224 igualmente eran a nombre de Lenguerke. Desde un principio Lenguerke ya estaba mirando hacia Zapatoca. Estando todavía en Bucaramanga, Lenguerke empezó su vinculación con Zapatoca. En el año de 1857, compró los terrenos donde fundó la hacienda Montebello en el área de Betulia. En esta hacienda, él quería fundar un pueblo. Inclusive, dejó 70 hectáreas para que se hiciera dicha fundación, la cual desafortunadamente para él no pudo llevar a cabo. Oigamos la descripción de cómo era esa finca del mismo von Lenguerke. En la escritura número 340, libro 1857, folio 598, Archivo de la Casa de la Cultura del Socorro, del 3 de diciembre de 1857, en la cual consta que el señor Ricardo Márquez remató, por la suma de 2.039 pesos con 94 centavos en bares de deuda interior, un terreno hasta entonces baldío de 1.016 hectáreas y 4.700 metros cuadrados, situados a la margen del camino que se está abriendo hacia Magdalena en el distrito de Betulia. En la Gaceta Santander, número 220 de 1864, el mismo Lenguerke hace la descripción de su hacienda Montebello. Montebello es mi principal establecimiento, del cual es una ramificación el de Omir. Tiene una casa hermosa de teja, trapiche contiguo y tejares, pasan 100 reces y 200 mulas, todo lo cual está planteado en más de 200 fanegadas desmontadas por mí y donde actualmente trabajan 106 peones. También obtuvo el señor Lenguerke una concesión de tierras del Estado donde fundó la otra hacienda, esta llamada Hacienda El Florito, también en la vecindad de Betulia. En esta hacienda construyó una inmensa casa de vivienda para sus obreros, bodegas y pesebreras para los centenares de mulas que utilizaba en el transporte de sus productos. El señor Lenguerke daba trabajo en El Florito a los presos de la cárcel de Zapatoca, ya que el gobierno tenía dificultades para darles la comida. Para esto tenía unas especies de calabozos y cepos para cuidar de que estos presos no se le fueran a escapar. Lenguerke tuvo en sus haciendas moneda propia como era la costumbre entre los grandes propietarios de la época. Desafortunadamente de la hacienda El Florito hoy ya no queda absolutamente nada. Fue vandalizada y ya no queda ni rastro de los que fue una hermosa casa en la hacienda El Florito. En el año de 1860 contrató con el ayuntamiento el mantenimiento del camino que ya existía a San Vicente y a Montevello. Tres años más tarde contrató con el Estado la construcción del camino que debería ir de Zapatoca hasta Barranca Bermeja. Una de las cláusulas en el contrato con el Estado era de que el Estado no le cobraba impuestos al señor Lenguerke por las propiedades que él tuviera en el área de Zapatoca y de Betulia como concesión por la construcción de este camino a Barranca Bermeja. Esta concesión es evidente en la escritura número 106 de la notaría de Zapatoca. Contrató también la construcción del camino de Zapatoca al Socorro. Escuchemos lo que dice la Gaceta de Santander de los archivos de la Casa Perú de la Croá. De la plaza de Zapatoca a la Quebrada Pau se ha mejorado considerablemente el camino empedrándose en más de dos lenguas de longitud. Contrató también otros caminos en el área de Ucaramanga, de Lebrija, de Girón, de Guane. El 15 de octubre de 1868 logró del gobierno el contrato para la construcción de un puente sobre el río Saravita o el río Suárez en el paso que se llamaba de los Ruedas en el camino que de Guane va a Zapatoca. El alemán contrató en Bremen, Alemania, la construcción de la armadura metálica de dicho puente. La construcción de la armadura para este puente fue terminada en 1870, fecha evidente en las puertas que cerraban a uno y otro lado de este puente. Estas puertas hoy en día adornan las entradas laterales a la ronda de la iglesia de Guane. Este puente se inauguró el 2 de febrero de 1872 ante un numeroso concurso de vecinos de Zapatoca y de Guane con la presencia del presidente de Estado, General Solón Wilches, quien pronunció el discurso principal de esta ceremonia y le dio el nombre de Puente Lenguerque. En la patente de privilegio que le otorgó el presidente de Estado se concedió a Lenguerque el poder de cobrar por términos de 20 años contados desde la fecha febrero 8 de 1872 los siguientes derechos de pasaje por el puente. Hasta 10 centavos por cada bestia cargada, 10 centavos por cada persona a caballo, 5 centavos por cada persona a pie, 5 centavos por cada bestia sin carga y 2,5 centavos por cada cabeza de ganado mayor. El gobierno garantizó a Lenguerque durante la vigencia del privilegio la propiedad del puente y el derecho de impedir el empleo de otro vehículo de pasaje por el río Suárez sin excepción de un kilómetro arriba o abajo del sitio del puente. También hizo la adquisición de terrenos para la construcción de la casa que en sus últimos años sería su residencia. El señor Lenguerque iba y venía a Bucaramanga, Zapatoca, Betulia para la construcción de los caminos y también para la construcción del puente. Oigamos lo que dicen las escrituras de la compra de los terrenos para la construcción de su casa. Por escritura número 98 de la notaría de esta ciudad, el señor Carlos Hausen, con poder de Geof von Lenguerque, compró a Celestina y Antonia Gómez Acevedo una casa de tapias, palo y teja, con sus solares anexos a una cuadra de distancia de la plaza principal en la suma de 1,600 pesos. Y el 19 de noviembre de 1871, por escritura número 307 del 19 de noviembre de 1871, el señor Christian Golkel, en representación del señor Geof von Lenguerque, compró al señor Luis Fernando Gómez Martínez otra casa contigua a la anterior. En el sitio de estas casas levantó el señor Lenguerque una amplísima mansión que posiblemente terminó en 1872, donde él residía en las temporadas que pasaba en Zapatoca y allí mismo tenía el depósito para los artículos objeto de sus negocios y una gran pesebrera para sus mulas. Esta inmensa casa fue construida con toda la elegancia posible en aquella época, de pared de tierra pisada, alta y con grandes ventanas, en mancos graciosos de madera, cerrados con varillas de hierro. Tenía como centro un espacioso patio y en todo su contorno anchos corredores, grandes y numerosas salas en los cuatro costados en una sola planta. En este edificio se fundó el Colegio Santo Tomás y en él funcionó con algunas ampliaciones 32 años hasta 1945, cuando se inició el monumental edificio actual. En el año de 1872, el señor Lenguerque liquidó su sociedad mercantil y le escrituró sus propiedades en Bucaramanga al señor Golkel. Estas propiedades incluían dos casas que él había construido, la botica y tívoli, y la finca llamada El Corregidor en el área de Girón. En esta casa en Corregidor que todavía existe en el día de hoy, existe una piedra labrada encima de la portada con las iniciales G, B, L y la fecha 1862. Es posible también que haya decidido venirse a Zapatoca huyéndole al problema de la revuelta llamada la Culebra Pico de Oro, en que los artesanos se rebelaron contra los comerciantes y contra los alemanes que vivían en Bucaramanga. Posiblemente se vino huyendo de este problema. En todo caso, se vino a Zapatoca y siguió el comercio desde esta ciudad. El comercio floreció aquí en la ciudad, el comercio del tabaco, los sombreros y de la quina. También en Zapatoca remató la producción o destilación de las bebidas alcohólicas del distrito de Zapatoca. Parece que por quebrantos de salud en el año de 1880 decidió escriturarle todos los bienes que tenía en Zapatoca a su sobrino, Paul Lorant. Esta escritura de Zapatoca dice lo siguiente. Una casa situada en la segunda cuadra, abajo de la plaza pública, avaluada en 2.000 pesos de ley. La hacienda de Montebello, en el distrito de Betulia, en la cual hay 200 mulas, y esta hacienda se valora en 40.000 pesos. Los potreros que quedan a uno y a otro lado del camino de Barranca Bermeja con sus casas, en la jurisdicción de Betulia, o sea, hacienda del florito, avaluada en 10.000 pesos de ley. Los derechos y acciones que el señor George tiene en el puente Lenguerque y que se aprecian en 3.000 pesos. Esta escritura, aun cuando hecha a su sobrino, era de los únicos bienes que le quedaban y tuvo que ser un desguerramiento del sentimentalismo de este gran hombre con el alma prendida en esta su segunda patria, de la cual debía también alejarse para siempre. Lenguerque durante su estadía en Zapatoca regresó a Alemania. Fue a visitar su familia, pero por algún motivo regresó desalentado, regresó triste. Seguramente ya no tenía el capital que tenía antes y la desilusión aparentemente lo llevó al trago y a dejar sus negocios a un lado. Así describió sus últimos días el historiador Zapatoca Benjamín Ardila. Atacado por las dolencias del cuerpo y del alma, se retiraba a las playas del Suárez junto al puente Lenguerque y allá estrangulaba el fastidio de las horas con la lectura y la meditación. Este hombre modelado para las grandes empresas con tradiciones de Hidalgo, se reiría de todas las filosofías o soportaría las mayores tragedias junto al río que sombrean los cugides de tierra caliente y en cuyas aguas refrescaba su cuerpo y su alma, acompañado en su soledad por un edecán que le servía sin cortesanía ni ritualidades, pero con devoción ejemplar. El 4 de julio de 1882, a las 2 de la tarde, enrodeado de sus más cercanos amigos, falleció en su sitio de residencia en Zapatoca, Geo von Lenguerque. El presidente del Estado Soberano de Santander decretó honores y una retreta en la Plaza de El Socorro y el cabildo de Zapatoca el siguiente acuerdo. Primero, el cabildo de Zapatoca deplora sinceramente la muerte del honrado y progresista alemán señor Geo von Lenguerque y dispone de concurrir en corporación a la inhumación de su cadáver. Segundo, el cabildo presenta en distinguido sujeto como modelo de probidad, de trabajo y de la generosidad. Tercero, manifiestese a los representantes de la familia del finado que la municipalidad se honra de acoger en su cementerio y los restos de tan benéficos ciudadanos y que por tanto la inhumación puede hacerse allí en el lugar que se tenga bien. Se ordenó transcribir inmediatamente la resolución acordada al señor C. Keller cónsul interino de Alemania en Bucaramanga y al señor Antonio Lamos como representante de la familia del malogrado alemán señor Lenguerque. Firmado el presidente José María Gómez Gómez y el secretario municipal Juan de Dios Gómez Rueda del archivo civil de Zapatoca. Siendo este un cementerio católico Gómez von Lenguerque no fue sepultado con el resto de los fieles. Aunque Lenguerque simpatizaba con la religión que profesaban los zapatocas él era de la religión duterana. Motivo por el cual fue sepultado en esta especie de cementerio privado donde también reposan los restos de otras dos personas que por algún motivo no fueron aceptados en el cementerio católico. La madre de Lenguerque obsequió esta tumba construida en piedra y mármol la cual tenía también en un principio una cruz también en mármol que ya obviamente no existe. La madre de Lenguerque no fue en el cementerio Cabe anotar que en un principio esta parte del cementerio estaba rodeado de tapia y la entrada no era donde está ahora esta verja sino que tenía un entrada privada en el lado de afuera del Campo Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes Todo en un solo canal TeleZapatoca proyectando la imagen actual TeleZapatoca es su canal